Los trabajadores de la Alcaldía, Alberto Adriani, recibieron sus zapatos de seguridad de manos del alcalde Juan Peña, quien aseguró que para conseguir la indumentaria tuvo que ingeniárselas. Este miércoles en horas del mediodía, el alcalde de Alberto Adriani, Juan Peña, entregó la nueva dotación al personal obrero de la Unidad Municipal de Aseo Urbano, con una inversión de 2.200.000 bolívares. A veces no es tanto el recurso, a veces es lo que cuesta conseguir las cosas. Esta dotación generalmente la compraban en Ureña. En Ureña los proveedores que allá había no siguieron vendiéndole a la alcaldía, porque no conseguían materiales para poder hacer los insumos, para poder hacer zapatos, y retiraron su oferta. Y nosotros, luego vino el estado de sección en el Táchira, no se pudo encontrar cómo resolver esta situación por allá, y finalmente en una empresa de Caracas, que logramos contactar a través de la internet, logramos establecer y dijeron, por aquí tenemos un poquito de material, resérvenoslo y establecimos la comunicación para que a partir de allí se hiciera la contratación para que nos vendieran estos zapatos. Estos zapatos que de verdad le hacían mucha falta a nuestros obreros, que pido disculpas por el tiempo que pasaron sin estos zapatos. Aseguró el burgo maestre que la administración municipal sufrió para conseguir la indumentaria ante la crisis que vive el país. ¿Cuánto costó para encontrar esta dotación de zapatos para nuestros trabajadores? Y ellos, muchos de ellos trabajando con los zapatos que tienen de diario, y desgastándolos en el trabajo, porque sencillamente no se consiguen los zapatos. El alcalde Peña está convencido del cambio democrático después del 6 de diciembre. Para Noticias B, Jorge Galvis Jr.